Bueno, recién detrás de cámara Susana me decía que la vida es como un barco. Y bueno, en diferentes momentos el barco se puede hundir o no, pero está en nosotros en ese momento en tomar la decisión si nos hundimos y nos ahogamos con el barco o seguimos adelante en nuestra vida. Y por supuesto, también, siempre, con cambios que después de la tormenta siempre sale el sol y eso es verdad, siempre son para mejor. Y bueno, si es a través de Luisa, Jaime, ¿qué más? ¿Qué mejor? Bueno, quienes no hemos hecho algún ejercicio de ellas, a lo mejor es hasta sin saberlo, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo estamos usando afirmaciones, lo que solo es ver si las estamos usando para generarnos o para boicotearnos, ¿no? Claro, ahí estaría la diferencia. Ahí está la diferencia. Y sí, en cuanto a lo que hablábamos recién del barco, sí, la vida es un barco, vamos, y hay momentos gratos y hay otros que no lo son tantos. Y bueno, y parece que el barco va a naufragar. Y bueno, y ahí es el momento de decisión. Sí, ¿qué quiero ser? ¿Una víctima o una sobreviviente? Cuando yo decido ser sobreviviente, automáticamente van a aparecer un montón de oportunidades para salvar mi vida, ¿no? Y cuando decido ser una víctima también. Bien, y como dice una amiga en común, Ana Laura García, el cielo está abierto para todos nosotros y para bajarnos todas esas bendiciones que nos llegan en forma de oportunidades. Y bueno, este curso no estás sola, estás con otro amigo en común. Sí, mi mano derecha, mi mano derecha es Milton Vilches. Me va a estar ayudando, si en esta oportunidad, sí, creo que al pie va a aparecerlo. Sí, acá están ya apareciendo los datos de contacto para que el próximo 14... Para inscribirse, claro, para inscribirse. El cupo es limitado, obviamente. Así que bueno, esperamos. ¿Cuándo van a ser los horarios del taller? El taller es el sábado 14 de mayo de 15 y 30 a 19 y 30 horas. Bien, y lo importante es que aquí no se requiere experiencia previa, no se requiere haber leído ningún libro, simplemente eso, querer cambiar y tener una actitud positiva. Claro, sí, también quiero aclarar que no es un taller de formación, ¿sí? Porque a veces muchos piensan que con esto, participar en estos talleres, después van a poder darlos. Y no, la realidad no es así. Yo descubrí este método hace... en el año 2002 y en el 2012 tuve la oportunidad de certificarme. Bueno, hoy tengo una licencia que me autoriza a darlos a estos talleres, ¿sí? Vuelvo a repetir, los talleres son de crecimiento personal, no reemplazan ningún tipo de terapia, ninguno. No se trata de eso, sino que de apuntalar y también de abrir una puerta a conocerse a uno mismo con un trabajo muy amoroso, muy lindo, muy suavecito. A parte de nosotros nos gusta mimarnos, pero en este caso mimarnos el alma, nuestro corazón, porque estamos tan ávidos de abrazarnos, de contactarnos con las otras personas y que nos digan cuánto nos queremos es muy importante. Y a través de esto nos decimos a nosotros mismos lo que somos, lo que valemos. Sí, sí, sí. Y te digo, no es la primera vez que yo lo doy acá en Río Cuarto, hace desde el año 2012 que lo vengo haciendo, una vez por año al menos, y hay gente que va a participar, que ya está inscripta, inscripta y que es la tercera vez que lo hace. ¡Qué hermoso! Porque siempre, siempre hay una capa más, ¿no? Como en la cebolla, ¿viste? La cebolla, ¿viste? Va sacando. Siempre hay una capa más. Así que, bueno, señal que la pasan bien. Bueno, si a alguien que nos esté escuchando le está haciendo ruido, bueno, yo desde mi experiencia personal, yo lo he dicho en otros programas cuando he tenido la oportunidad de tu visita, a mí me sirvió para dar vuelta la llave y decir, se abre otra puerta, un mundo distinto, que es el mío, mi interior. Así que, bueno, así como me sirvió a mí, por ahí a ustedes que están detrás de cámara también, y bueno, si lo sienten y sienten que tienen esa curiosidad para conocerse más desde su ser, el sábado 14 entonces, en el hotel... En el hotel Trillón, en el salón, los números de contacto, y está al alcance de todos, no es para nada oneroso, ¿sí? Ah, bueno, muchísimas gracias Susy, siempre es grato estar contigo, así que gracias, gracias de corazón, me encanta tenerte en el programa, me encanta. Gracias a vos por siempre dar esta oportunidad de difundir, de difundir este tipo de eventos. Gracias. Yo siempre digo que si a uno le hace bien, ¿por qué no pasárselo a los otros? A mí me hizo bárbaro. Entonces, bueno, es mi experiencia personal, ¿no es cierto? Pero hay que decirlo, ¿por qué me lo voy a guardar? A mí fue bárbaro, me sentí espectacular, hasta el día de hoy utilizo muchas herramientas y tendría que ir a hacer el otro, porque uno va cambiando a medida que va creciendo, para bien y para mal, y bueno, esos cambios son los que nos hacen, por ahí estas cosas son las que nos hacen, esas palabras que nos hacen reflexionar y darnos cuenta. El click, el click que a veces nos está haciendo falta. Bueno, gracias. Gracias a vos.